Como os prometí, voy a regalar un cuadro entre todos los seguidores que me felicitaron el año, estos 50 años que cumplí el día 12 de marzo. Todos los seguidores que lo hicieron, se les ha asignado un número. Aquí están todas las hojas, con todos los seguidores, todos con su respectivo número, y que una vez sacados los números, diré quién es el ganador. A principio iba a ser un sorteo con la 11, pero hay 298 participantes, y para darle la misma oportunidad a todos, voy a hacer un sorteo manualmente. Ahora introduzco en este vaso los tres números correspondientes a las centenas, y el primer número es el 1. Vuelvo a introducirlo e introduzco todos los números restantes. El segundo número sería el 9, o sea, sería el 190 y... 199. Y ahora voy a mirar a quién corresponde. Le corresponde a Prigi Morillas. Y por tanto, me pondré en contacto con ella, o con la persona que sea, y le haré entrega del cuadro. Muchas gracias a todos por participar, y hasta el próximo año. Gracias. Gracias.